¿Cómo podemos transmitir en los jóvenes la esperanza de que otro mundo es posible? Lo importante es cómo podemos transmitir en los jóvenes la esperanza de que otro mundo es posible. Y creo que eso es un desafío grande que tenemos. Siempre digo que hay que desarmar las conciencias armadas, porque si no logramos desarmar las conciencias armadas, no podemos transformar la vida. ¿Cómo cambiamos esta cultura de muerte por una cultura de vida? El desafío es cómo podemos generar una conciencia de vida. Creo que la paz es la gran revolución que todavía espera la humanidad.